vamos a intentar ganar la primera partida de la temporada hoy super lagueado porque ando en stream y grabando así que no sé si voy a poder grabar y hacer stream pero quiero sacar un videito hablando de medallones y todo eso donde hay medallones ahora vamos a intentar caer aquí no sé qué hay ahí en la balsa vámonos para ya echar y sacando la primera win no me chingues otra vez voy a intentar caer aquí así pero parece que ya voy un poquito mejor si yo dice cuando es el sorteo hoy es el sorteo por pase no sé cómo ven la nueva escopeta chat les gustó les gusta más esta vamos a probar vamos a probar la nueva escopeta a ver qué tal jala y lo que intentamos ganar también la primera partida la primera partida saludame porfa mi hermano es tu mayor fan claro que sí cristobal pinzón te mando un saludote un fuerte abrazo bro y también un saludote a tu hermano gracias por ser fans y seguirme y apoyarme bro gracias gracias se llama miguel pues ahí está un saludote para miguel gracias por apoyarnos a fuego tengo el escudo de capitán américa chat soy el marciano américa hay mucha gente pero ni siquiera los veo nada más veo que se se me escurren por todos lados llevo dos fusiles me voy a dejar uno no mames no mames casi me cago del susto no mames casi me cago del susto voy a esperar porque había otro no ahorita peleo con el boss tengo que buscar primero al otro vato muy seguro de haber visto uno ahí santi hasta que los servers se cayeron no mames si era obvio era obvio siempre todas las temporadas las primeras horas los servidores se caen por eso hay que entrar temprano si pueden a la próxima los que no entraron tienen que entrar al juego temprano porque no le hago nada chat a huevo tengo el primer medallón y hoy el fusil mítico voy a ver qué tal está a este es el que detecta enemigos chat con este los pudo detectar a pobrecito y no tenía nada este wey no me gusta la escopeta es lenta nunca nadie va a sustituir la fam de siempre la mítica está rota dice hasta sabes cómo conseguí el medallón del doctor doom esperé a que lo mataran y me lo robé jaja a huevo se gana la primera chat con el pinche marcianito tengo buen loot para ganar incluso tengo el escudo del capitán américa se ve chido hoy está chido esta cosa porque marca enemigos con el nuevo fusil mítico y la nueva escopeta a ver qué tal está el fusil mítico me gusta la neta está chingón hasta que el escudo está bien roto se siente wey se siente y lo tira rápido es que este creo que ya había estado anteriormente cuando estuvo lo de los poderes y todo eso estaba el escudo del capitán américa si no mal recuerdo me acaban de salir los guantes pero no sé qué me llevo y si esta arma torreta automática de máquina de guerra necesitas el dice aztek va a volver el modo de end game ya lo anunció el mismo forma en serio regalas skins ahorita vamos a hacer este sorteo por pase de batalla vamos a hacer un sorteo por pase de batalla así que tienen que estar atentos tienen que estar atentos no sé si lo hago en el stream de ahorita en el stream de las cinco pero de que lo hago hoy lo hago hoy la cosa esta del capítulo la bestia me da más velocidad a huevo no sabía yo nueva habilidad te acabo de descubrir es que cuando lo matas te da y aparte de que te vas cubriendo wey a huevo está chingón quedan 30 jugadores chat ahora si tenemos buen luchito tenemos buen luchito chat dice la torreta tiene auto hay me pega bien 20 espalto espalda así no mames y me lo dejé atrás wey lo había visto y lo dejé wey dice hola hace mucho que no te veo ya sé mini baby yoda no mames ya te daba yo por desaparecido como has estado bienvenido voy a jugar bien porque luego por cualquier error me matan quedan siete jugadores llevamos ocho kills y no quiero arruinar mi partida no quiero arruinar mi partida y el videíto porque andamos grabando videíto chat para subirlo al rato de la primera win a su pinche madre no mames ese es más o menos bueno que me atacó ahorita tiene las chingaderas esas en su espalda voy a mover a zona mejor de una vez ahorita aprovechando hace todavía me tienes agregado no sé mini baby yoda porque ya no tenía espacio entonces estuve borrando a todos los que nos estaban conectando mira el chat se apagó esta cosa me voy más a zona o no es un lugar seguro voy a tomar ventaja yo de la posición aquí voy a esperar a los enemigos no hace falta piedra no sé si puedo dice el sniper es una pistola pequeña en serio se sigue los coches tuneados ahorita no he visto ningún coche este error y ahorita en esta partida no he visto a nadie con coches no sé a lo mejor los quitaron por estaban bien rotos es pinche castroso chisca castroso No me conviene pelearle de lejos y que vato castroso, que vato castroso ese wey, me está haciendo gastar todos mis materiales y nada más huye, no me ataca otro, no me acabo de joder la partida ese wey, tengo uno ya aquí al frente, voy a tener que colocar un poquito de materiales aquí, esto puedes, gracias, gracias por el apoyo chat, gracias por el apoyo, quedan cuatro jugadores, tengo que agarrar sus materiales de este, lo poquito que haya que tenga, quedan tres jugadores, pierdo contra uno, yo tengo la ventaja, ese wey lo va a corretear la zona ahorita, vamos chat, todo si se puede, vamos, 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 vamos. Vamos man,물, para abajo. No tengo que curarme Vamos Bueno, tengo suficientes materiales Vamos, márcalo, márcalo, márcalo Es mi imaginación chat Oh, la zona avanza más rápido No, no, me quedé a nada chat Valió Ay, inventes Cómo perdí, güey Lo siento, pobrecito, güey Yo sé que apenas caíste Necesitas armas Pero todos andamos en las mismas No me chingues Y me mata otro güey No, man No, otra vez La volví a cagar Uy, dos cagadas en un solo día Bien lo dijo Arisbe Cágala, cágala Qué hice mal chat Díganme Díganme Qué hice mal Qué hice mal La cagaste Ya sé, güey Si te compras el pase, Mishi Acuérdate de comprártelo con el código de creador Aztec Wisen Bueno, si gustas apoyarme a mí Si no, pues ponga algún otro código Quien quieras apoyar Vámonos Gracias, Misha Gracias, gracias por el medkit Matas por zona Dice, no se escucha No se escucha Ahora ya se escucha Me dicen, me dicen chat Si se escucha Me avisan chat Me avisan, me avisan No se escucha No Chinguazo madre Aguanten Ahorita veo qué pasó con mi micrófono A ver, tenemos micrófono No se escucha Dice Mateo No se escucha A ver aquí No se escucha A ver, micrófono, micrófono No, sí, se supone que debería escucharse A ver Hola, 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 hola Está raro, eh Si se escucha Dice Jorge Quitamut Ah, mami Si se escucha o no se escucha Si no pongo el otro micrófono Pero es que el otro se escucha mal Un micrófono en el stream Dice Supra Si se escucha Pinches culeros Ya me trolearon Ojetes Sí Gracias, gracias Gracias Supra Si eso me pasa por irme al baño Y regresar así sin más Retroleado Clipé en esa partecita Chat Para subirlo al YouTube De cómo el chat me trolea Troleado, troleado Te andan troleando Ya sé, güey Y es que todos dijeron Que no se escucha Dije, no, pues ya fue mi micrófono Sí, güey Sí se gana, güey Sí se gana Llevo cero kills, güey A huevos Soy el mejor de todos Soy el mejor de todos, güey Hay un güey volando, güey Ese es fácil Ah, mira Tengo poderes de Doom Ahorita no puedo Vamos a bombardear con esto Quiere decir que está cerca El enemigo no puede estar tan lejos, güey Porque marca cerca esa cosa, güey Derrumpí su escudo, güey Ya está ahí ¿Nos vamos a zoner? Con los cactus te puedes curar, Fenix Voy a recoger cositas de aquí Dice, yo fui el que armó la broma Jefe Dice, Matías Te manchas con su persona Una troleada no hace daño Madre, no le pego a nadie, güey Va, va, va Si se están curando No van a salir Y si no se curan No, ya no saben Este güey le equité también Otro blanco, eh Otro blanco Ok, le doy a ese, güey Con el escudo del Capitán América Puedes avanzar más rápido, güey Simplemente equípatelo y corre, güey CR7, ¿qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Dice, hola, ¿me saludas? Please, hoy nuevo Claro que sí, Rory Te mando un saludote Un fuerte abrazo Disfruta el stream, bro Sí, tienen que estar en la parte de arriba, güey ¿Vas a subirles, güey? No, estamos muy abajo ahí Sí, no Bueno, sí Vamos El pelo está que Sí Vamos a tener que pelearles en zona Y matarlos antes de que nos avance la zona Delete a uno Abajo, güey No mames Es Peter Bot, güey A huevo Me hice a Peter Bot Soy el mejor Sí Acá va Vámonos, güey Vámonos, Misha Ya viste, marcó a uno, güey No sé si tú puedes verlo Sí Cuatro, güey Cuatro Dos Quedan dos, chat Y se gana la primera Se gana la primera con armas todas rotísimas Tengo la de Doom Todo castroso Dice, contexto No se escucha XD Hijo de tu mamá Dice, ¿qué hace el medallón? Hay uno que te da invisibilidad Uno que te da sifón O sea, cuando matas enemigos Te dan, este, vida Y eso está chingón Para los que juegan full rush Les conviene ese de sifón Para los que juegan modo camperos Para los que juegan modo campero Pues ponganse el de invisibilidad Agáchate Sí, si te agachas Te haces invisible Y si me pongo aquí Donde casi no me veo Mira La ruleta se puede hacer En Google Astec Ok Ahorita checo Dice Oiga señor No se escucha el directo No sé por qué Pero no se escucha el directo No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Ok Ok Bien chistosito el troll Bien chistosito el troll Dice Hasta que esto es la nueva temporada Así es Así es Es la nueva temporada Bro Ah, ese güey lo voy a matar De la peor manera posible Alguien volando estaba por allá Fin de la temporada Vámonos Let's go Échale aquí con tu poder Porque es uno de los que se abre Sigue, sigue, sigue ¿Te recargas? Sí Ah, pero Puedo tirar así A huevo Oye, se vuela chido esa cosa Vámonos La primera win de la temporada La primera win del día Y a partir de ahorita Se va a empezar a ganar Partidas tras partida Como agua Pues bueno Así fue como ganamos La primera partida Espero que les haya gustado Chat Dejen ahí en los comentarios Si creían en nosotros O no creían En nosotros